PostPlace es un centro de duelo que ofrece grupos de apoyo para niños y sus familias que han sufrido la muerte de un ser querido. Nosotros somos fundados en la misión que no debe de haber un niño que sufra el duelo solo. Todos los grupos que nosotros ofrecemos son completamente gratuitos. Ofrecemos grupos en español en los fines de semana para niños edades de 5 a 18, sus familias y adultos que han sufrido la muerte de un ser querido. El trayecto del duelo es en la vez singular o individual y universal. No importa de dónde es que viene, la muerte siempre va a pasar. Es la única cosa en esta vida que es cierta es que vamos a morir a un día. Así es que el poder de estar con otras personas que honestamente entienden que es perder un papá, un hermano, un hijo, un ser querido, es un proceso que nuestras familias reconocen que les ayuda en poder caminar su trayecto. Both Please comenzó por dos trabajadoras sociales que decidieron poder ofrecer un tipo de ayuda a las personas que estaban pasando por duelo. A los cinco años que ellas se habían juntado y empezaron a ofrecer servicios por teléfono, conocieron a la familia Nighouse. En la familia Nighouse habían tenido un hijo de 12 años que falleció de cáncer al hígado y ellos se juntaron con esas trabajadoras sociales y decidieron cambiar el nombre a Bo's Place en honor de Bo, su hijo que había fallecido. Uno de sus últimos deseos de Bo era tener un labrador en casa pero como él ya no podía tener perros en la casa con él, decidimos que nosotros en honor a él le damos un perrito a cada niño que viene a los grupos de 5 a 18 años reciben un perrito que se llama Buddy, es un labrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!